Hola, hoy es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer y para el equipo de E-Commerce News es un día bastante importante porque como podéis ver somos todas chicas o hay una gran cantidad de chicas en el equipo. Así que nos ha parecido un día bastante oportuno para contar cómo ha sido nuestra experiencia laboral y qué hemos vivido en nuestras carreras profesionales. Así que veréis que somos de diferentes edades, hacemos diferentes cosas y empezaré contando un poquito sobre mí. Yo soy Georgina Ortiz, la redactora jefe de E-Commerce News y bueno pues he estado haciendo prácticas a lo largo de mi carrera universitaria y comencé hace un par de años en Big Data Magazine trabajando a media jornada y luego acabé pasando al equipo de E-Commerce News como redactora jefe. Ya llevo aproximadamente un año y bueno pues esa sería mi pequeña presentación. Soy extremeña que para mí eso siempre es muy importante y bueno orgullo decirlo, se nota en mi acento. Y voy a darle paso a otra extremeña que tenemos en el equipo, a Noelia. Noelia cuéntanos tú cuál es tu experiencia y cuál ha sido tu carrera profesional. Bueno pues yo soy Noelia, también extremeña, también se puede ver mi acento. Soy redactora de contenidos en E-Commerce News y bueno mi trayectoria profesional es bastante cortita con respecto a la de las demás ya que bueno el año pasado terminé la carrera de periodismo donde estuve realizando prácticas tanto en el periódico como en la radio de la Complutense y bueno pues en julio comencé como becaria en esta empresa y pasado tres meses pues me contrataron a Jornada Parcial y ya está. Yo como mi compañera Noelia empecé en E-Commerce News después de graduarme en la Complutense igual, en mi caso de la carrera de comunicación audiovisual y tras unos meses de prácticas empecé a trabajar en Jornada Parcial y pues me dedico tanto a la redacción como a ayudar con las creatividades. Creo que soy yo ahora, hola, soy Mafalda, soy portuguesa. Pues yo estoy en E-Commerce News hace tres años pero un poquito diferente de las otras chicas porque estoy en Portugal y en su momento empecé a hacer traducciones para E-Commerce News para empezar el proyecto de Portugal y Samuel me retó a ayudarlo a expandir E-Commerce News de España para Portugal y bueno aquí estamos en este reto de llegar a más personas y llegar a Iberia al final. Me toca mío, sí, sí, ¿no? Vale, bueno pues yo la verdad es que de experiencia tengo un poquito más porque yo terminé de estudiar, no lo voy a decir la fecha pero hace muchísimo y la verdad es que soy periodista también, mi trayectoria profesional ha pasado por medios de comunicación pero también sobre todo de hecho por agencias de comunicación, relaciones públicas y publicidad. Entonces eso me ha dado una visión muy amplia de todo lo que se puede hacer, da igual que seas periodista, que pues como Andrea, licenciada o graduada en comunicación audiovisual, me ha dado una visión muy amplia de todo lo que se puede hacer desde una redacción, desde una agencia o incluso desde el departamento de comunicación de una empresa, ¿no? Llegué a, bueno, soy freelance desde 2015 y las razones si queréis luego las podemos comentar porque creo que vienen más a cuento que ahora en la presentación y llegué aquí a Big Data y al grupo E-Commerce News, pues justo hace un año y tres meses, en un principio para el proyecto de Madrid IA, que no sé si lo conocéis, pero bueno, era la página, el portal de noticias sobre inteligencia artificial del Ayuntamiento de Madrid, pero empecé con eso y acabé, bueno ya, y de hecho sigo en ello, haciendo un montón de cosas, entonces igual redacto contenido, que presento algún evento, que hago de moderadora, que redacto alguna noticia, que hago entrevistas, que hago podcast, y de hecho es una de las razones por las que más a gusto estoy, porque pues no te da tiempo a aburrirte, aprendes a diario, yo en mi caso aprendo a diario y eso es una cosa que me encanta, hay súper buen ambiente y puedo hacer de todo tipo de cosas, ¿sabes? Entonces eso siempre me parece muy enriquecedor. Pues bueno, creo que sigo yo, la más antigua y casi contemporánea con Mari. Bueno, yo vengo desde un poco lejos, la verdad, soy de Colombia, soy abogada y bueno, estoy en E-Commerce News desde el 2018. Agradezco, bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecer a Samuel porque vengo de un ámbito totalmente diferente y ingresar aquí a E-Commerce News como responsable de relaciones públicas y eventos, ha sido un reto total para mí. Comparto lo que dice Mari, o sea, aquí todos los días se aprende y la verdad estoy bastante contenta porque aparte de ser un reto, aprendo todos los días y manejo muchas cosas en E-Commerce News, entonces para mí ha sido, bueno, esto durante mi carrera me ha complementado bastante. Como ya dije, bueno, soy Angie Parra, vengo de Colombia, tengo un máster en Derecho también y bueno, y ahora aprendiendo todos los días de la comunicación y al lado de periodistas, también al lado de ese momento educado. Bueno, pues una vez ya hechas las presentaciones, creo que ya es momento de lanzar la primera pregunta, que es cómo veríais vosotras el papel de la mujer en el mundo laboral, qué habéis visto vosotras, qué es la opinión que vosotras tenéis acerca de este tema. Yo como soy la moderadora, entre comillas, voy a ceder el turno a alguna de vosotras, que empiece alguien y ya intervendré que también quiero decir alguna cosita sobre él. Bueno, si me das paso, puedo empezar yo si queréis. Te doy todo el paso para ti. Vale, bueno, a mí así ya de primeras me parece curioso que se planteen, o sea, que se hable así, ¿no? O sea, como el papel de la mujer en el trabajo, como si, no sé, me parece, lo dejo ahí para, perdonad, para reflexionar, ¿no? O sea, creo que al final siempre hemos tenido un papel y eso, pues bueno, se ha ido modificando a lo largo de la historia. Creo que desempeñamos una función muy importante e imprescindible independientemente del sector en el que se trabaje, en el caso de la comunicación más. Pero yo lo que sí que quiero dejar claro es que al final creo que los equipos son mucho más enriquecedores cuando hay hombres y mujeres, creo que se aprende mucho más cuando hay hombres y mujeres y al final creo que nuestro papel, pues lo que he dicho, independientemente del sector en el que trabajes es necesario porque siempre aportas una visión, o sea, por mucho que nos empeñemos y aquí esto, puedo lanzar ahí un poco un debate, pero creo que por mucho que nos empeñemos en decir que somos iguales, no lo somos. De hecho, hay un libro muy interesante que os recomiendo que os leáis que es El cerebro de la mujer y otro que es El cerebro del hombre, que explica muchísimas cosas y creo que no nos podemos definir como iguales y precisamente ahí está lo enriquecedor, ¿no? Que cuando se trabaja juntos, pues se pueden hacer grandes cosas. Bueno, pues si nadie quiere darle la réplica a María, bueno, pues yo creo que estoy contigo, Mari, porque para mí este tema es bastante delicado y hay veces que se hace muy complicado de hablar de él porque siempre surge como muchas discusiones y muchos rifirrafes con este tema, pero yo veo las cosas personas como tú y en el tiempo que llevo trabajando me he dado cuenta de que aunque existen esas diferencias y se sabe que tener un equipo o se debería de saber que tener un equipo mixto es mucho más enriquecedor, yo he visto y he hablado con mujeres en diferentes sectores de las dificultades que se encuentran muchas veces pues para que se las vea y que cuente su opinión porque aunque en el sector de la comunicación es mucho más fácil porque hay muchas más mujeres en una carrera que... porque luego esto a mí me hace mucha gracia en plan las carreras que son consideradas de mujeres y carreras que son consideradas de hombres. Yo creo que todos estamos, aunque seamos diferentes, creo que todos estamos cualificados para poder ejercer cualquier tipo de trabajo, no creo que sea necesario cualificar una carrera para hombres o para mujeres. Y cuando estuve trabajando en Big Data me di cuenta de que en ese sector, por desgracia, las mujeres tienen mucha menos visibilidad y luchan a diario por que se las tengan en cuenta y por que se les den puestos de importancia, por así decirlo. Entonces creo que al final el papel de la mujer en diferentes trabajos es como algo que está todavía en plan por explotar, y que da todavía muchos retos y tienen muchas luchas para tener mayor visibilidad. Creo que estaba pidiendo la palabra Andy antes. Yo iba a comentar justo eso, estoy totalmente de acuerdo con María y con Georg también, pero iba a comentar algo en mi experiencia. Porque yo creo que viniendo de Colombia puedo también aportar donde aparentemente se supone que hay bastante brecha tanto salarial como bastante. Yo personalmente no lo he vivido y justo si vamos a hablar de la carrera en derecho yo siempre vi casi por igual, tanto hombres como mujeres. Y también allí se ve mucho, como dice Georg, pues cuáles son las carreras de mujeres, cuáles son las carreras de hombres. Yo recuerdo hace algunos años que bueno, María y yo tenemos un poquito más de años que todas aquí. Pero yo no sé si se acuerdan ustedes, pues el sector de la enfermería que se veía un poco raro que un hombre estudiase enfermería o fisioterapia o este tipo de carreras. Yo personalmente en cuanto al derecho, que es lo que la experiencia que he tenido, yo no lo he vivido. Tampoco me he sentido que mis compañeros ganen más por el hecho de ser hombre o yo por el hecho de ser mujer ganasen más. De hecho, un dato importante, en mi pareja anterior que era médico, yo ganaba más como abogada que él como médico. O sea, que también no he vivido esa situación. Comparto totalmente lo que dice Mari, somos totalmente diferentes, pero el hecho de que seamos diferentes no significa que tengamos diferentes derechos. O sea, eso es un poco lo que viene a marcar la diferencia aquí, ¿vale? Somos diferentes, obviamente, físicamente, fisiológicamente, o sea, obviamente. Pero eso no significa que a nosotros nos discriminen por alguna razón o porque tengamos más o menos derechos. Eso es, y aquí ya me he dado la parte como abogada que siempre se me salen todas las conversaciones y siempre meto los derechos. O sea, siempre estoy muy de acuerdo en que tenemos que tener todos los derechos por igual. Aquí se ha saltado el debate, muy bien. Me encanta, me encanta. Creo que estaba Andrea para hablar antes. Sí. O sea, a ver, yo lo que quería comentar es que sobre todo creo que la expresión de decir que somos iguales, iguales, no nace de querer eliminar esa diferencia que existe, sino de querer subir el escalón para... Es eso, aunque siempre las mujeres han representado un puesto, o sea, han tenido su espacio en la sociedad, nunca... O sea, no siempre han estado a la altura de la del hombre. Entonces, al querer remarcar esa igualdad no es tanto por decir que todos somos iguales, sino por lo que decía Angie en cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades. Porque al final, mixto o no, un equipo siempre va a ser diverso y va a ser distinto porque incluso ahora mismo en una conversación entre mujeres estamos... O sea, yo no soy igual que todas vosotras. Entonces, siempre va a haber eso. Yo creo que la clave de remarcar esa igualdad es porque poco a poco se han ido rompiendo esas barreras y se han ido abriendo esas puertas para mujeres que antes no tenían esa posibilidad. Pues, yo iba a decir una cosa que Andrea mencionó, que yo creo que es una palabra muy importante, que es oportunidades. Oportunidades iguales. Nosotros no queremos ser iguales a un hombre. Nosotros queremos iguales oportunidades de intentar llegar a un punto. Por ejemplo, yo he discutido, peleado un poco con mi abuelo sobre esto. Imagináis, mi abuelo tiene 87 años, así que podéis ver el gap de generaciones. Pero lo que yo le intentaba explicar, sí, probablemente va a haber una mayor cantidad de hombres para el ejército. Más capaz o más fácilmente alcanzará el punto ideal. Pero es la oportunidad de dejar a la mujer entrar. Y a lo mejor son 10 por ciento solo que quieren y pueden hacerlo. Pero ese 10 por ciento tienen derecho. Y si son 20, son 20. Si son 50 por ciento, son 50 por ciento. No es que... A veces no es... Yo creo que sí, todavía hay una idealización de la profesión, el trabajo de hombre y mujer. Tendencialmente. Y a lo mejor porque hay características de las mujeres y de los hombres que puede ser que se adecúe más a una o a otra. Pero no debería dejar de haber la oportunidad de todos, hombres o mujeres, intentar. Yo creo que aquí es un punto muy, muy interesante. Y ya que estábamos en los libros y recomendaciones, recomiendo Lean In. No sé la traducción en español. Es de Charlie Sandberg. Ella estaba en Facebook y habla muy bien de eso. Y habla también de un estudio que se ha hecho en Harvard, si no me equivoco. Que han puesto dos grupos de personas. Y a un grupo han enseñado dos perfiles. Uno era hombre y otra era mujer, pero todo, todo igual. Y las personas tendencialmente elegían el hombre para ser el jefe y no la mujer. Pero todo igual. Solo uno era hombre y otro era mujer. Así que... También las mujeres. No era solo hombres que lo estaban leyendo. También las mujeres. Así que esto podríamos hablar aquí por mucho tiempo. Por curiosidad. ¿Por qué razón escogían al hombre? O sea, ¿qué razón explicaba lo que decía el libro? Solo por curiosidad. Yo creo que es esta idealización de lo que decía el libro. Ya no estoy segura. Ya fue hace muchos años que lo leí. Pero era esta idea que pasa que el hombre te trae seguridad. Y hablaba también que, por ejemplo, se va a saber una mujer que llega al poder es porque su equipo era maravilloso, qué personas, cómo ha subido con las personas a su alrededor. Si el hombre llega al poder, tú dices, qué buen hombre, qué buena persona que se enfoca más en el entorno con la mujer y en el hombre se enfoca en la persona. Son cosas que vienen de hace muchos años. Es necesario tener conciencia para romperlas. Yo, si puedo comentar una cosa que... Bueno, no sé si Noelia quiere... Sí, había levantado la mano, pero... Ah, vale. Es que no sé quién va antes, perdón. Claro, yo igual. O sea, habla tú si quieres. No, tú eres quien manda. No sé quién va antes. Bueno, María, tú y luego Noelia. Habla tú primero, si quiere. Vale, bueno, yo dos cosas que, bueno, primero no quiero que se me olvide que me quedo con dos palabras para mí que resumen lo que es un poquito pues esta pregunta que ha lanzado Fior, ¿no? Que una es la que ha dicho Angie, derechos, y otra muy interesante que acaba de comentar Mafalda en línea también con lo que decía Andrea, son oportunidades, ¿no? Y lo que quiero decir es que al final creo que para que las cosas cambien, ¿no? Y la igualdad sea realmente entendida, me gusta más utilizar paridad, ¿no? Que no se trata de darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada uno lo que necesita. Eso, por ejemplo, hay que aplicarlo mucho cuando tienes hijos en la educación, porque aunque tengas más de uno y salgan del mismo sitio, en la mayoría de los casos no son iguales, y tú quieres darles la misma educación, pero tienen necesidades diferentes, aquí sucede lo mismo, ¿no? Y creo que para lograrlo hay que hacer un especial hincapié en la educación y en la parte cultural, ¿no? Porque igual que decía Angie que en Colombia, que es curioso ver como tampoco hay tantas diferencias, a pesar de que no se paran miles de kilómetros, aquí sucede lo mismo, por ejemplo, con las carreras. Comentabas enfermería, pasa con educación, magisterio, o en las escuelas infantiles ves que hay muchísimo más mujeres que hombres, incluso todavía hoy está como un poquito raro si el profe es chico en los años más pequeñitos, ¿no? Y eso sucede por una cuestión cultural. Y responde también un poco al libro que mencionaba Mafalda, ¿no? De que incluso hombres y mujeres salía siempre elegido el hombre. Eso al final creo que pasa porque siempre, si tú te dicen la palabra líder, inconscientemente te viene un hombre a la cabeza, no te viene una mujer. Pero eso es una cuestión que para cambiar eso hay que hacer como empezar por la base y empezar a cambiar un montón de cosas que están preestablecidas, como por ejemplo también algo que se dice mucho, que es que las mujeres no sabemos trabajar en equipo, que nos peleamos mucho más, que es mucho... O sea, hay cosas que están ahí preconcebidas, igual que lo de las carreras son las chicas de letras, los chicos de ciencias, o sea, ese tipo de cosas que hay que cambiar y que para verdaderamente cambiarlo pues hay que hacer un trabajo muy de base y muy de educación, ¿no? Bueno, yo pienso exactamente igual que todo lo que habéis comentado, pero también pienso que, bueno, lo que acabas de comentar ahora mismo, Mari, que todavía nos falta muchísimo camino y muchísimo por conseguir porque todavía no estamos viendo esa plena igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo en el trabajo. O sea, conozco casos a día de hoy de mujeres que han llegado a manifestarse por no cobrar exactamente, o sea, lo mismo que un hombre, independientemente de sus capacidades o de sus habilidades, simplemente por ser mujer. Y es algo que para conseguir esa plena igualdad todavía queda muchísimo y es que tu sexo, o sea, no justifica tus capacidades. Puedes tener las mismas capacidades que un hombre, o sea, o incluso poder desempeñar otras tareas o las mismas tareas. Por eso considero que todavía nos queda muchísimo trabajo, o sea, muchísimo, muchísima lucha. Solo comentar, lo he educado aquí en esto de hablar, pero ha sido sin querer, pero comentar una cosa que has dicho, Mari, porque me pareció interesante dar a cada uno lo que necesita. Pero eso al final es tan subjetivo porque el hombre va a pensar que tú necesitas una cosa y tú, mujer, piensas que necesitas otra. Porque lo que tú necesitas es tener un hijo, ¿no? Y pasarte el día cuidando del niño en casa. Y no estoy diciendo que no lo quieras hacer y que no te guste y que para muchas mujeres no lo sea, pero la idea es que eso es lo que tú quieres. Sí, pero perdona ahí por contestarte lo que has dicho. Tienes razón que al final es subjetivo porque, obviamente, cuando hablamos de qué es lo que quiere, no es una cosa tangible, o sea, siempre va a ser subjetiva. Pero a lo que me refiero que hay que cambiar es precisamente eso. O sea, hay que cambiar ese pensamiento y hay que empezar a implementar pensamientos, por ejemplo, como que habrá mujeres que no quieran tener hijos, o sea, y no pasará absolutamente nada, ¿no? Y esa mujer que no quiera tener hijos, pues probablemente tenga otras necesidades u otras inquietudes o equis diferente a una mujer que así los tenga, ¿no? Creo que lo que hay que cambiar es mucho más profundo que eso, ¿sabes? Y no empezar... A educación, como dices antes. Sí, a no dar por hecho ese tipo de cosas, ¿sabes? No dar por hecho que ya una mujer por el mero hecho de ser mujer madre, por ejemplo, o que un hombre por el hecho de ser hombre tiene que ocupar un alto cargo directivo cuando igual es ese señor o esa persona lo que quiere, pues prefiere quedarse en casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final son cosas muy preconcebidas, muy establecidas a nivel cultural que dependen de cada sociedad, de cada país y que puede haber puntos en común, como los que comentaba Angie, ¿no? De Colombia, en los que se ha coincidido, pero que si nos ponemos a hacer un poco más análisis en profundo en diferentes partes, incluso de España. Es que ya no te hablo ni de países, incluso de España. No tiene nada que ver Andalucía o Extremadura con, por ejemplo, el norte, o no tiene nada que ver. Entonces, son cosas que yo pienso que el trabajo duro que decía Noelia empieza más por ahí para realmente conseguir cambios significativos que por otro sitio, ¿no? Sí, sí. Y solo para comentar esto, que ayer comiendo, esto porque está relacionado con Noelia y con lo que Noelia ha dicho y Mary, y la educación. Estaba comiendo ayer, estaba una niña al lado de mi mesa, como súper bonita. El empleado de mesa llega y dice, ay, qué ojos bonitos. El padre, y habla para el padre, ya compró la arma, el arma, para cuando... Es que con un chico nunca harías este comentario, como que vas a dar trabajo porque eres súper guapo. Al final, pero la chica sí que va a dar trabajo porque es súper guapa. Así que es un problema que es guapa. Bueno, esto para comentarlo, para comentarlo, pero un poquito fuera del entorno del trabajo. Yo en la línea de lo de darle a cada uno lo que necesita, quería comentar otro apunte que quizá es meterse en otro jardín, pero dentro de la... O sea, yo como lo concibo eso, es que pues dentro de la diferenciación de oportunidades que hay entre hombres y mujeres, hay que tener también muy en cuenta lo accesible que son esas oportunidades para distintos grupos de personas. Entonces, a lo mejor, incluso entre mujeres, hay una mujer que necesita más ayuda que otra para tener ese acceso a esas oportunidades. Entonces, no es sólo... O sea, en muchos casos no es sólo un trabajo de género, de esa diferencia, sino también incluso de clase, por ponerle un nombre. Y luego lo que decía Noelia, de que es un largo camino, tal... Yo creo que la clave está en que mucho de... Mucho de ese trabajo tiene que empezar en las aulas y tiene que empezar en la educación, pero en la educación institucional, no sólo en la educación que se nos da a nosotros culturalmente en nuestras casas, e ir rompiendo un poco esos estigmas. Pero aportando datos y aportando educación, porque tampoco acabamos nada diciendo que todo es tabú y que todo son ideas preconcebidas y tal. Hay que explicarlo y hay que esmerarse en que ese mensaje llegue a la gente. Sí, creo que puedes hablar. Le tocaba primero a Angie hablar. Yo le he dado para después de Angie, así que Angie, tu primera. Bueno, siguiendo la línea de los libros, de verdad que esta parte me encanta mucho. Quiero también recomendar un libro que me ha encantado, la verdad. Y de hecho tengo un extracto resumen que es que lo uso muchísimo. Se llama Todos deberíamos ser feministas. Y esto es un... Me permito leer una frase para reflexionar que la verdad es que a mí me encanta. Dice, viendo el tema de la educación que ha hablado Mari, porque es que yo creo que la base fundamental está ahí. O sea, siempre cuando queremos un cambio social tenemos que irnos a las bases, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a nivel de base? Y aquí dice algo muy bonito. Abro comillas. La forma en que criamos a nuestros hijos les hace un flaco favor. Reprimimos a la humanidad... Perdón, reprimimos la humanidad de los niños. Definimos la masculinidad de una forma estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Cuanto más duro se siente obligado a ser hombre, más debilitado queda su ego. Y luego les hacemos un favor todavía más flaco a las niñas. Porque les criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. El problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, una vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos siendo quienes somos en realidad sin sufrir la carga de las expectativas de género. Yo creo que el punto, o sea, el quit del asunto está ahí. Estamos educando a unos niños o a unas niñas porque una educación de género. Entonces, un niño tiene que comportarse y vestirse de cierta manera. No tengo hijos, pero es lo que he visto. Mari nos dará un poco más de luz. Y una niña, entonces la niña tiene que vestirse de rosa y el ejemplo de Muffy, o sea, Mafalda, clarísimo. Entonces, qué bonita es la niña. Entonces, muchas veces estos comentarios, calladita te ves más bonita, pero ese comentario no se lo hacen a un hombre. Entonces, yo creo que las expectativas de género tienen que ser aparte de la educación. O sea, aquí no debemos educar a un niño porque tiene que ser así ni a una niña. Y me ha encantado esa frase de ese libro. De verdad que los recomiendo. Es súper cortito, pero tiene bastante sustancia. ¿Quién es el autor? Sí, sí, te lo digo. Es que es un hombre raro. No quería decirlo aquí en público, pero te lo paso. Si me manda... Si me manda... No, sí. A ti sí, ¿eh? Luego te mando, bueno. Luego le mando ahí el pantalazo. Gracias. Pero es súper cortito, de verdad que es bastante bueno. En la publicación del artículo tendremos que poner todas las recomendaciones del libro. Creo que va a ser tertulia de recomendación del libro. Club de lectura. Se ve que somos periodistas, ¿no? Bueno, yo quería decir una cosa. Estaba pensando antes en decir algo y lo había dejado un poco atrás, pero siguiendo lo que acaba de comentar Angie, es que... O sea, yo creo que es que el tema del género y la igualdad o la desigualdad que tenemos en la sociedad es que va muy relacionada con todo esto. O sea, creo que la sociedad al final nos ha dicho cómo tenemos que ser cada uno, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer. Y yo creo que en eso, o sea, en función de eso también se nos dan los trabajos. Eso, la comunicación para las mujeres porque somos más creativas, porque hablamos más, porque no sé qué, porque... Entonces, como todo el rato nuestras tareas o las profesiones que se relacionan con nosotros son acordes a lo que nos ha dicho la sociedad que tenemos que ser. Luego, a mí me llama la atención cómo las mujeres tenemos que ser las que cocinamos en casa o las que han estado siendo las que cocinaban en casa, porque yo creo que eso ahora mismo ya se ha dejado bastante de ver, pero... Luego, los grandes cocineros son hombres. Entonces, cocinar no es una función de mujer o de hombre, porque ahí se ve perfectamente. A mí me hace gracia que mi pareja cocina más que yo, incluso podemos decir que mejor, y mi abuela cuando se entera de que él cocina en casa se sigue impresionando y dice, uy, que has encontrado un hombre que cocina en casa. No tiene mucho sentido muchas veces estas cosas que la sociedad nos ha inculcado y nos ha dicho que tienen que ser así. Entonces, hablando de la cocina y las mujeres, hombres que cocina o no cocina o a quién le toca, creo que la conciliación laboral también es una cosa bastante importante. Porque yo creo que la pandemia ha cambiado mucho la perspectiva que había sobre la conciliación laboral. Entonces, bueno, creo que este debate es otra de las preguntas que quiero lanzar y creo que Mari es la que mejor nos puede hablar de él. Sí, ahí, perdonadme, es que escucho pandemia, conciliación laboral y cortocircuito, ¿sabes? Es que, si queréis, empiezo por el tema de la pandemia, pero voy a hablar luego en líneas generales. Por supuesto, es una opinión, pero yo ya os digo que la conciliación laboral no existe. Y me hace mucha gracia cuando todo el mundo se llena la boca, todo el mundo hablo de políticos, porque suena súper bien hablar de la conciliación laboral, pero eso sí que estamos años luz de lograrlo. Y por suerte, nosotras, por el sitio en el que estamos, sí podemos hacerlo. Yo, de hecho, una cosa que siempre cuento cuando digo que trabajo aquí, presumo de decir que este es mi... Porque yo siempre defiendo, yo como trabajo como freelance, siempre digo que es un estilo de vida, que no es un trabajo, o sea, es un estilo de vida y también digo que no es para todo el mundo. Y una de las cosas que siempre defiendo y me encanta del sitio en el que estamos es que esto ya era un estilo de vida antes de la pandemia. O sea, quiero decir, no... Trabajamos sin oficina y trabajamos de esta manera no porque haya venido un virus, sino porque ya era así, ¿no? O sea, al final es lo que digo, es un estilo de vida que habrá gente que le encaje y gente que no. Ahora bien, el tema de la conciliación laboral, tener teletrabajo con los niños en casa y, pues bueno, con las situaciones que nos ha tocado vivir, ya es, o sea, la antítesis de la conciliación laboral, que yo os puedo hablar un poco más de mi caso, pero en resumen, vivíamos a turnos, nos levantábamos a las 5 de la mañana para, pues, aprovechar un ratito hasta antes de que se levantaran uno en ese ratito y otro, pues, o sea, quiero decir, al final la manera de hacerlo era de todo menos conciliación porque no es querer abarcar todo y no llegar a nada, ¿no? Es esa sensación permanente, eso durante la pandemia, pero... Sobrevivir, ¿no? Sí, era sobrevivir, en realidad era sobrevivir, chocarte la mano, cada uno se ponía en su casilla de salida y cada uno, digo, mi marido y yo, y nada, pues, vivíamos a turnos, ¿no? Entonces, eso no es conciliación laboral y creo que nos han puesto las medidas necesarias, eso por no entrar en, por ejemplo, la empresa de mi marido, ni equipo, ni absolutamente nada. O sea, quiero decir, nos tuvimos que comprar otro ordenador, nos tuvimos que comprar otro escritorio, o sea, estamos... Y eso sí que es una mentalidad, no sé si en Colombia aquí o en Portugal es distinto, me gusta siempre conocer otras, bueno, pues, otras visiones, ¿no? De otros países diferentes, pero en España estamos a años luz de esa, o sea, o te dedicas o perteneces a una multinacional o a una empresa, en la mayoría de los casos normalmente americana o de los Países Bajos o que se dedica al tercer sector, por ejemplo, Acción contra el Hambre, ya estaba preparado antes de que sucediera el 13 de marzo, que por cierto, vamos a cumplir dos años, estaba preparado para mandar a sus 200 empleados que eran solamente en España a casa, cada uno con su equipo que fue recibiendo, fue recibiendo su pantalla, fue recibiendo su portátil y recién ahora empiezan a incorporarse poco a poco y por supuesto la opción del teletrabajo se ha quedado como una opción mixta, pero ese ejemplo os lo puedo poner en muy pocas empresas y este ni siquiera cuenta como ejemplo porque es francesa, o sea, no es española, quiero decir que al final no tenemos esa idea, otra cosa que sirve para un poco relacionarlo con lo que hablábamos antes, es una cuestión de educación y es una cuestión cultural, porque defendemos mucho el presencialismo, tenemos la idea o se piensa que se trabaja más y mejor cuantas más horas eches, si vas físicamente a un sitio, o sea, no sabemos ser productivos y efectivos, en otros países por ejemplo como Inglaterra a las 5 de la tarde se apaga la luz, es que se apaga literal, o sea, quiero decir, que tienes que ir, porque considerar la opción de quedarte más, primero, está mal visto, porque significa que no has sido eficiente en las horas que te corresponde serlo y quiero decir, es que cierran y te tienes que marchar, aquí, o sea, en muchos sitios esas horas culo, cuando has trabajado para otras empresas, son las que más se valoran, pues que he salido a trabajar a las 9, bueno, igual has estado en el punto del café dos horas charlando, pero has salido a las 9, ¿sabes? Entonces, son cosas, me he ido un poco del hilo de la conciliación laboral, pero todo influye, ¿no? Porque son lo mismo, ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que es el trabajo y lo que implica trabajar que para mí están totalmente equivocadas, entonces, creo que para que haya conciliación laboral, ¿sabéis cuándo lo lograremos? Lo lograremos cuando, porque de nada sirve, y con esto que no me quiero enrollar, termino este punto, de nada sirve que a los hombres se les dé la misma baja de paternidad que lo que hay de maternidad, que si no me equivoco ahora mismo están en los 4 meses, cuando luego te vas a hacer estadísticas por cualquier empresa y la mayoría de los hombres no la utilizan, porque no la cogen, o porque está mal visto, o porque, uff, ¿cómo lo voy a coger si soy el único hombre que se va a coger la baja entera a los 4 meses? O todavía eso sigue pasando, entonces, por eso hablo que hay que hacer un trabajo previo, más de base, para que el día de mañana, si realmente, y pongo el ejemplo de la baja, como podría poner cualquier otro, si realmente queremos que haya conciliación laboral, pues no pasen este tipo de cosas, como que en las empresas está mal visto que un hombre se coja la baja, o está mal visto que sea el hombre quien se pide su día de vacaciones, o quien dice, oye, que me tengo que quedar en casa cuidando de mis hijos, que se han puesto malos, o que sean... O sea, yo el resumen es que aún no hemos logrado la conciliación laboral, o sea, y mucho menos para las mujeres, que lo que haces es cargarte más, porque antes la mujer estaba en casa y ya está, eso me parece mucha más conciliación laboral que la de ahora, ahora la mujer sigue haciéndolo de casa, pero además también trabaja, pero además también, ¿sabes? O sea, me parece más complicado, porque yo soy mamá y lo amo, pero también me encanta mi trabajo, entonces conseguir hacer ese equilibrio, porque parece que tienes que elegir, ¿no? Que si no quieres progresar en tu carrera, entonces sí puedes ser mamá, pero si quieres ser mamá y estar ahí, porque no vale contenerlos y ya está, hay que criarlos también, parece que entonces, bueno, pues le doy menos importancia al trabajo, ¿no? Y creo que, pues, bueno, lo lograremos cuando puedas hacer ese equilibrio y puedas compaginar verdaderamente las dos cosas, ¿no? Y ya no me enrollo más, que me enrollo mucho. Yo quería comentar lo que decías en época de pandemia. Bueno, en mi caso personal, yo en época de pandemia seguía siendo estudiante, no estaba trabajando, pero en mi casa vivimos un modelo familiar, por así decirlo, un tanto curioso, porque somos dos hijos, pero con una diferencia de edad de 16 años entre uno y otro. Bueno, yo vivo con mis padres todavía y la cosa es que en plena pandemia fue eso, fue un desastre. Mi padre lleva trabajando ya desde hace muchos años y su empresa se concedía el trabajo de oficina desde casa, entonces esas facilidades ya las tenía, pero entre los niños, tal, en mi caso tuvieron la suerte de que yo podía ayudar a mi hermano, pero muchos padres trabajando no han podido hacer eso, entonces la conciliación yo creo que es complicada. Y luego también sí que es verdad que la pandemia yo creo que ha hecho, ha normalizado mucho el teletrabajo, que tiene muchas cosas positivas, por lo menos yo lo que he visto, lo que he experimentado y lo que he visto en mi casa de toda la vida de mi padre teletrabajando, pero también tiene yo creo quizá un pequeño, algo malo y es que hace mucho más accesible el trabajo en el mal sentido. O sea, gente que estaba acostumbrada a tener un trabajo en una oficina y a dejar ese trabajo en una oficina e ir a su casa y tener su vida familiar, lo ha unido en un único espacio y yo creo que hay mucho choque de gente que ha tenido que mentalizarse de eso, de que tanto por un lado como por otro, de dinámicas de oficina en la que das por sentado que una persona siempre está accesible para trabajar y tú mentalizarte de tener que hacer el esfuerzo de separar tu tiempo de trabajo de tu tiempo familiar, de ocio, de descanso, etcétera, etcétera. O sea, es más lo que he visto a mi alrededor que lo que he experimentado personalmente, pero es un choque. No sé. Te toca más, Marta, te toca. Pero ya nos estamos saliendo un poquito del tema de la mujer, pero para contestar a Mary, han criado una ley que dice aquí en Portugal, que dice que las empresas tienen que darte material, tienen que pagarte luz, agua, internet, así que hay una ley. Sí, toda la gente, todas las empresas, ¿sabes? Es como si todo va bien, no lo sé, pero que deberían. Y otra cosa curiosa que han criado en Portugal, que ha sido comentado también en Estados Unidos y en el mundo, yo creo que por ley no permiten, no hay permiso que tus jefes te llamen después de la hora de trabajo. Derecho de exclusión. Esa es una cosa interesante. La otra que has mencionado, de la paternidad, que es la baja, aquí es igual, pero creo que los hombres están empezando aquí un poquito medio, igual lo que piensan. Poco a poco. Quiero estos días para quedarme en casa. Así que nada, solo rapidito para no salir mucho del tema de la mujer. Te toca, Mari. Sí, bueno, yo es verdad que sé, claro, una cosa lleva a otra y a otra y nos salimos un poco porque esto era conciliación laboral, pero quería comentar algo que ha dicho Andrea sobre el teletrabajo, que no sé si en algún momento lo tocaremos, que por supuesto están las ventajas y desventajas. Y una de las desventajas es que necesitas una fuerza de voluntad y una mayor organización que yo siempre lo digo, que es mucho más complicado y tiene mucho más mérito. Porque tú vas a la oficina, haces tus horas, fichas, y si no tienes que fichar da igual, me refiero a lo que comentaba Andrea. Vas, dejas, te olvidas porque cambias de espacio, cambias de ubicación, cambias de todo y ya está. Organizarse en casa, en casa o en el coworking o donde seas, muchísimo más complicado. Por eso siempre digo que al final es lo que os comentaba antes, por eso siempre diré que es un estilo de vida. O sea, al final, en la mayoría de las empresas en las que se está planteando ya el tema del teletrabajo como una opción se hace un formato híbrido, que es lo suyo, porque otra de las desventajas, además de, por lo menos para mí, en mi experiencia, cuando la gente me dice, oh, pero ser freelance, qué inestabilidad, por favor, no quieres opositar y tener un trabajo de 8 a 3 todos los días. Pues para mí no es la inestabilidad, para mí lo peor es, primero, la parte de las relaciones sociales, eso es lo que para mí lo peor. O sea, no, no, y lo segundo es lo que acabamos de decir. O sea, necesitas más fuerza de voluntad para levantarte. Yo ahora lo he visto y con mi chico lo hablo mucho, porque cuando los días que tiene, ahora ya no, porque ya el teletrabajo para él dejó de existir, pero cuando existía levantarse, porque siempre nos levantamos a las 6, le cuesta 3 veces más cuando está en casa levantarse. De hecho, es que no se levantaba. En cambio, cuando tenía que ir, sí, entonces, ese ejemplo que parece absurdo, pero ya es aplicable a todo, ¿no? O sea, esa fuerza de voluntad y ese esfuerzo es para todo, es para saber organizarte tu jornada, para saber que a partir de cierta hora no respondes mails ni trabajas, es mucho más complicado. Por eso siempre digo que no es un trabajo ni un estilo de vida para todo el mundo, ¿no? Un poco apuntando lo que decía, quería comentar lo que decía Andrea. Ay, y otra cosa, es que, ¿ves? Menos mal que tomo nota, si no se me olvida. Hablando, y ya me callo, de la conciliación laboral, una prueba que decíamos antes, ¿no? Que así es como has empezado, Andrea, cuando has dicho, yo no sé si puedo opinar mucho porque lo de la conciliación es más para familias, tal. Fíjate si es un ejemplo de que sucede para en gente, o sea, en personas que no tienen hijos, ¿no? Ni son padres o madres, y es que cuando pasó todo esto de la pandemia, o sea, yo tengo ejemplos, que fue todo como un... fue como un proceso, ¿no? Que empezó, a ver si los explicar para que me entendáis. Para las empresas que no estaban preparadas durante... cuando fue el lockdown fuerte, ¿no? Al principio era hace casi justo dos años, fue como de repente tener que reaccionar sobre la marcha. A los primeros que les dejaron irse para casa eran precisamente a los que tenían hijos. ¿Por qué? Porque cerraron los colegios. Si no, no habría sido nunca así. Y hubo gente que no tenía familia, que tardó muchísimo en poder ir a casa, muchísimo en poder empezar a trabajar, muchísimo, porque... pero ellos necesitaban, lo necesitaban igualmente. Y quiero decir, su salud, su vida, por decirlo de alguna manera, estaba en peligro igualmente. No sé si me entendéis. O sea, que al final hacemos esa distinción siempre en la gente que tiene hijos y la gente que no tiene hijos. Y yo creo que, igual que hablábamos antes de derechos y oportunidades, todo el mundo tiene derecho a una conciliación laboral, ¿no? Tenga hijos o no los tenga. Es un poco el apunte que quería hacer. No, no. O sea, si puedo contestarte. Por contestarte, claro. O sea, yo decía que... Eso, que en este caso como que fue un desastre porque es el mejunje de acostumbrarte a un nuevo estilo de vida, de acostumbrarte a una situación extrema nunca antes vista y además tener que cuidar a un niño de cuatro años. Pero evidentemente es algo que afecta. Yo creo que da igual la edad, da igual el género y da igual tu situación civil familiar porque es eso. Al final las horas de ocio, las horas de descanso son necesarias y lo que decías de un estilo de vida, pues sí, tal cual. No es para todo el mundo. Requiere eso, mucha fuerza de voluntad. El poder decir hasta aquí. Yo he visto a gente llevarse los portátiles en épocas de vacaciones, en sus semanas de vacaciones por si acaso les necesitan o por si acaso tienen que hacer algo y a veces visto desde fuera es muy fácil para alguien que no lo experimenta, digo, el decir no hagas esto o por qué haces esto. Pero una vez dentro es mucho más complicado porque además depende de... no solo depende de tu factor... O sea, de... No solo depende de ti personalmente, aunque pueda parecer de primeras que sí, sino también de las exigencias que te pongan por arriba. Y luego quería hacer un apunte que antes se me ha olvidado respecto a lo de la baja de paternidad y a lo de los tabús y los estigmas de que muchos hombres no la cogen. Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y volvemos a que generacionalmente o incluso ahora cómo se ven los puestos de trabajo siempre se ha concebido en líneas muy generales al hombre como alguien que da un sustento y a alguien que lidera y a la mujer a alguien que cuida y a alguien que crea. Y de hecho hay estudios que dicen que una de las mayores causas de depresión, por ejemplo, en hombres es el despido, es el paro, el verse sin trabajo porque culturalmente han concebido que el valor que ellos, por ejemplo, aportan a una familia o aportan a una dinámica es el de sustentar, el de tener un trabajo y llevar dinero a casa. Y no sé, me parece curioso porque creo que está que al final todo está relacionado. Te dejo a ti, Mary, que hables primero porque vas a hablar directamente de esto y yo voy a volver un poquito atrás. Bueno, yo creo que también me voy a volver yo mezclo si os dais cuenta, ¿no? Ya no sé si es volver atrás o responder. Solamente quiero quiero decir que para mí en resumen porque aunque hemos mezclado ya varios temas el teletrabajo con la conciliación laboral con la igualdad con tal para mí el resumen de lo que es la conciliación laboral y creo que se va a explicar lo voy a explicar bien con el ejemplo que voy a poner la conciliación laboral no es que tú puedas llevarte a tu bebé a tu oficina y estés aquí con él mientras tú estás aquí con el ordenador eso se puede extrapolar a casa, oficina física o donde sea. La conciliación laboral es que si tú necesitas porque ha dormido mal o está malito o equis lo que sea decir oye que hoy voy a entrar a las 10 o voy a puedas dedicar esas horas dedicarlas a estar con él y luego a las 10 que ya no estás con él puedas dedicar todos tus sentidos al trabajo eso es la conciliación o sea la conciliación no es que como tú tienes que trabajar 12 horas al día las escuelas infantiles hablan de 7 de la mañana a 7 de la tarde porque eso es inhumano de hecho tendría que ser para mí ilegal porque no es sabes eso no es la conciliación laboral la conciliación laboral es que en tu empresa te ven las facilidades necesarias como para que tú puedas organizarte tu horario y decir pues venga hoy igual en lugar de trabajar a las 7 porque la circunstancia ha cambiado voy a empezar a las 9 ¿vale? y en lugar de salir a las 3 pues no pasa nada por la tarde dedico un poquito más o sea eso es la conciliación laboral para mí bueno yo lo que iba a decir era un poquito en términos de compartir mi sentimiento que creo que todas van a compartir del teletrabajo es las interrupciones toda la gente piensa que puede interrumpirte a todo el momento y no puedes y poner la ropa en la máquina no puedes hacer la comida y no puedes como atender la llamada es como que pensar porque estás en casa teletrabajando que puedes hacer todo es que yo susto mucho con eso en realidad que mi familia piensa que puede llamar a toda la hora que estoy disponible como las 8 horas de trabajo para ellos como bájate solo al coche a ver si está bájate vete al supermercado es que estoy trabajando sí, total yo una cosa os voy a contar una cosa que me pasó con mi abuela que ha hablado ha sido de su abuela yo de su abuelo no de tu abuela cuando has comentado lo de que tu chico cocinaba hace ya un tiempo esto no ha sido de ahora hablando con mi abuela pero dije ¿y tú en Madrid? porque ya yo soy de Salamanca y ya viví allí y qué haces y qué haces que bueno ya explicarme lo que hago es imposible porque ya no lo entendería pero si te digo desde casa trabajas desde casa y te pagan lo mismo esa fue su frase que yo creo que describe a la perfección lo que acaba de decir Mafalda o sea no solamente todo el mundo se piensa que estás no sé rascándote la barriga sino que está mucho mucho peor valorado o sea la percepción que hay es que por tener teletrabajo o por trabajar desde casa trabajas menos tienes como es más si trabajas desde casa pues y es al revés o sea es lo que decíamos antes ¿no? es muchísimo más jodido es muchísimo más jodido porque te tienes que organizar muchísimo mejor bueno por todo lo que hemos dicho que no me voy a repetir ¿no? pero sí es totalmente cierto lo que has dicho guap yo creo que en España ha habido un avance en cuanto a la pandemia en cuanto a teletrabajo yo hablo de la experiencia en Colombia y me mezclo también un poco hoy atrás un poco pandemia ¿vale? yo de antes yo siempre he sido como tú Mario o sea en los despachos de abogados en Colombia la gran mayoría somos freelance lo que llamamos allí independientes que aquí llamarían autónomos entonces cuando tú trabajas en el despacho trabajas por objetivos entonces te dan un caso y te dan un día para resolver entonces tienes un día dos días tres días tú te autogestionas eso sí me llegas aquí al despacho con tu caso ya realmente hecho cosa diferente que yo lo vi aquí en España pero veía que los despachos cogen pues a los chicos becarios y los tienen pues yo que sé cuántas horas cuánto para mí claro cuando yo llegué aquí en España para mí encontrarme con ese choque de yo haber trabajado cinco o seis años en despachos de abogados donde yo me autogestionaba para mí fue un choque vamos totalmente guau y es como digo pero cómo es posible por qué no trabajamos con objetivos por qué no trabajamos para mí fue un choque entonces claro yo tuve que aprender de adaptarme a un horario venía de otro de adaptarme yo no lo veía entonces cuando yo veía que en ocho horas no alcanzaba a terminar todo lo que tenía que hacer y yo pues venga pues he hecho horas extras he hecho no sé qué claro venimos ahora el teletrabajo afortunadamente muffins aquí como en España también hay leyes entonces pues claro la empresa te tiene que dar los medios pero esto fue a posteriori y eso es un problema a nivel legal que siempre lo he discutido discutido perdón las leyes no van a prevención nunca han ido a prevenir o sea las leyes siempre van a posteriori entonces hay un problema y creamos leyes cuando nacieron estas leyes pues mucho después o sea hubo pandemia entre medias claro los abogados estuvieron aquí que bueno vamos a ver cómo conciliamos todo entonces derecho crearon el derecho de desconexión crearon que bueno que las empresas nos ayuden con temas de internet de luz y nos den todos los medios necesarios vamos leyes de ahí a que se aplique es algo que no discuto porque nos vamos a ir a todo el día de hablar vale unas tienen los medios otras no en fin sin comentarios pero bueno volviendo también al punto de pandemia y Colombia yo venía de freelance independiente o como lo queramos llamar allí hay mucha informalidad y mucha gente que es freelance entonces claro que pandemia ni que nada o sea mucha gente tuvo que salir en medio de pandemia porque es que si no trabaja a su día no come entonces claro son yo creo que cada país tiene que adaptarse a lo que es y todo es muy diferente entonces yo creo que no hay punto de comparación o sea cada uno es totalmente diferente y allí en Colombia pues claro la gente se tuvo que adaptar como pudo si hay multinacionales efectivamente si hay empresas pero si es verdad que hay un porcentaje bastante 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 alto de gente freelance en mi caso yo siempre fui freelance o sea contrato de trabajo no puedo decir el porcentaje la verdad lo guardo para otro día de cuánta gente pues tiene un contrato de trabajo sí de verdad yo diría que bajo o sea por eso porque vamos a una cultura que estamos acostumbrados a trabajar por objetivos o sea por y es da de hecho yo llegué a trabajar entre despachos o sea el nivel de me voy allí pues tal día estoy allí tal 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 eso sí hay hay disponibilidad 100% te pueden llamar a cualquier hora pero bueno o sea creo que hay de todo también aclaro en mi sector o sea puede ser que otros sectores sean totalmente diferentes no sabría decir tampoco marín creo que estaba aquí por hablar sí yo bueno sobre lo que está diciendo diciendo Angie yo fíjate estoy convencida no lo sé porque no conozco tengo amigos colombianos pero no conozco no conozco Colombia pero estoy convencida de que no solamente es en tu sector sino que es en general porque al final volvemos a lo mismo es una cuestión cultural aquí lo que se sigue valorando muchísimo o sea es contrato indefinido para todos o sea la gente lo que busca es un contrato indefinido como si eso te prometiese algo cuando ya hemos visto que no o sea yo por ejemplo lo he vivido en mi casa mi madre llevaba 25 años trabajando en un laboratorio y se quedó en la calle con un contrato indefinido o sea quiero decir ¿qué es un contrato indefinido? es que el contrato indefinido también se puede acabar también se puede romper entonces para mí no tiene ningún valor pero la realidad es y yo hablo con la mayoría de mis amigas que la única que trabaja por su cuenta soy yo y valoran mucho eso la estabilidad el contrato indefinido y en otros países no es así en otros países como pues Colombia y también en Estados Unidos la mayoría de la gente son profesionales independientes no solamente en el sector de la abogacía ni de la comunicación ni el periodismo sino en general ¿no? entonces creo que es una cuestión cultural y también y voy aquí a que es por lo que levanté la mano has dicho algo muy interesante que es el trabajar por objetivos y la autogestión yo me autogestionaba por eso digo que también es otra de las razones por las que considero que no es un trabajo para todo el mundo hablando que no sé por qué hemos terminado hablando del ser freelance pero si es al final hay gente que necesita como que siempre se la vaya dirigiendo ¿no? que siempre necesita una figura que le vaya diciendo por aquí o tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro para esas personas que no es ni mejor ni peor simplemente que tienen otra manera de hacer las cosas o de ser o de funcionar o de trabajar pues nunca podrán ser freelance porque efectivamente necesitas total organización y total autogestión ¿no? automotivación también ni todos los días es fácil a ver yo había levantado la mano porque creo que para las personas que nos escuchen pueden pensar que todos estos temas que estamos tratando poco tienen que ver con la mujer a mí no me lo parece a mí me parece que todo esto al final es nuestra visión del mundo laboral y nuestra visión como mujeres de cuál es la situación en el mundo laboral ahora mismo y respecto a lo que se comentaba sobre que en otros países se busca otro tipo de trabajos que no se buscan aquí en España que no sean contratos indefinidos que sean contratos en plan pues de media jornada o que sean las personas sean freelance creo que eso también tiene mucha relación con la parte de la mujer y la conciliación porque creo que en ese sentido es mucho más fácil que las personas puedan tener una mejor conciliación con su vida social ya ni siquiera con atender la casa o atender a los niños sino con ir encajando las piezas del puzzle para ir construyendo la vida que tú quieres tener o hacer las cosas que tú quieres hacer durante el día entonces bueno me gustaría darle paso a Mari para que comente y creo que con ella vamos a cerrar ya porque ya se nos está yendo un poco esto de las manos creo que nos ha servido mucho juntarnos y hablar así que bueno Mari te doy el paso para que cierres un poquito no sé si ya me daba hasta puro levantar la mano porque estoy como charlando un montón nada para mí ahora que justo acabas de decir que bueno pues que sí está relacionado con la mujer que por supuesto que sí me gustaría compartir con vosotras las razones por las que yo soy freelance en España sucede una cosa y ahí están las estadísticas y distintos estudios aquí hablo como Angie hablo de mi sector y es que por lo menos en el sector de la comunicación y el periodismo no recuerdo la cifra con exactitud pero la mayoría de la gente que decide ejercer por freelance como freelance lo hace por obligación no por elección o sea eso significa que lo hace porque como un plan B o porque se ha quedado sin trabajo y entonces pues mientras tanto se pone un poco a ver si consigue algo por su cuenta yo me siento súper afortunada porque en mi caso sí que fue una elección es cierto que coincidió con que justo fui mamá pero también es verdad que ya había hecho una intentona antes de serlo fruto de que no me sentía no me sentía cómoda por todo lo que estamos hablando o sea es cierto que yo nunca he vivido en mis carnes la desigualdad en cuanto a sueldo o en cuanto a sentirme inferior por ser mujer siempre he sentido valorada y no he sentido ninguna diferencia en ese sentido pero sí que es verdad que al final trabajaba muchísimas horas os hablo de a veces 12-14 horas fines de semana y no me compensaba o sea llegó un momento en el que yo siempre digo que cuando la única razón por la que haces algo es dinero deja de tener sentido entonces pues bueno igual sí que hubo una época en la que podía ganar más o menos dinero pero no me sentía cómoda no me sentía a gusto y me di cuenta más allá de que luego fuese mamá de que para mí la coherencia es fundamental o sea necesito estar en un sitio en el que yo me siente identificada o sea con la gente con la que trabajo con el trabajo que se realiza con la manera en la que se hace ese trabajo con o sea yo por ejemplo hay empresas o hay sectores para los que nunca jamás podría trabajar en determinadas industrias porque como que entrarían en conflicto conmigo misma ¿no? o si veo que estoy en un sitio donde se trata mal a la gente donde se les explota donde se miente donde se engaña pues no puedo trabajar ahí porque es que de repente es como entonces sí que quiero quería compartir eso que para mí sí fue una elección algo de lo que me siento súper afortunada primero porque es fundamental que haya coherencia segundo porque me permito el lujo de poder elegir los proyectos en los que trabajo como por ejemplo ahora donde estoy y otra cosa que he apuntado es que también tú eliges o sea no tienes un techo de cristal de que alguien te pone un límite o te han contratado por un contrato indefinido X euros al año y ya está no o sea tú pues vas viendo como te ahora estoy cómoda aquí bien ahora puedo coger más trabajo ahora menos ahora aún me apetecería no sé tienes como mayor libertad entonces me quedo con eso coherencia y libertad y sobre todo estar a gusto con lo que con lo que haces y ya ya sé que es lo último le toca Mafalda Mafalda breve por favor no sé si Angie no sé si Angie tenía algo que decir Angie no Angie no ok lo que iba a decir y bueno creo que espero hablar por todas un poquito aquí es que también estamos en un entorno muy especial yo aquí en realidad nunca he sentido en e-commerce news la diferenciación entre hombre y mujer verdad que nuestros jefes son hombres es verdad pero que somos como son no al final tenemos en todo el equipo siete hombres en el medio de treinta mujeres algo así y en realidad nunca he sentido esa que hay una diferenciación cada uno trabaja en su punto y no me valoriza creo que igualmente a mí o otro hombre aquí en e-commerce news pero para dejar esto así también claro porque hablamos hablamos y no hablamos de e-commerce news eso es verdad bueno yo que llevo un poco más años que aquí todas recuerdo que nosotros empezamos y si era hombre recuerdo que cuando empezamos estábamos Laura y yo solo mujeres en todo el equipo y las dos con Laura de hecho Laura fue la primera prácticamente mujer sí de verdad entonces luego decíamos con Laura bueno bueno somos las dos del equipo pero también quiero aportar algo importante yo en eventos pues cuando invito a las empresas para que vengan a las ponencias nos llama mucho la atención y eso con Samuel y con Pedro también obviamente vemos cuando armo una agenda pues de que mandan a CEOs o e-commerce o directivos de empresas casi siempre envían a hombres o porque están hombres y es una cosa que a mí me llama la atención a mí a veces no me gusta y lo digo no por una cuestión de género no porque el hombre no se sienta capacitado o sea esto no tiene nada que ver sino es que veo pues si veo una agenda de a veces dos mujeres versus diez hombres digo hombre ¿qué pasa aquí con las mujeres? y es una cuestión que haces con Samuel vamos a hacer entonces mesas de mujeres vamos a hacer esto claro para que vea que para nosotros mostrar un poco de igualdad no hemos hablado también es un tema largo también de los cargos directivos porque la mayoría siempre hay hombres yo creo que una de las razones del libro que ya dijiste Mafalda seguramente pero yo también le metería un poco de conciliación laboral ahí yo también le metería un poco porque no sé yo creo que la conciliación también es una cuestión de elección cuando una mujer es madre no soy madre espero algún día hacerlo yo creo que me gustaría estar con mi hijo los primeros años de vida mi opinión personal pero también habrá la mujer que diga no sabes qué pues yo me quiero te quiero volver al ruedo y seguir trabajando y compatibilizar los dos pero de ahí van miles y miles de cosas que la lactancia que bueno si no te sientes bien o estás cómoda o no puedes dejar al niño no consigues bueno vamos a seguir sumando que yo creo que se va yendo ahí pero eso dejar como un poco de reflexiones en este tema que volvimos al inicio educación aunque parezca aparentemente si hemos avanzado o sea no vamos a negarlo hay un avance increíble o sea si hablamos con no sé mafis o también todas aquí con su abuela o bisabuela las que tengan obviamente hay un avance pero si es verdad y ahí yo soy a veces soy muy no sé me hierve la sangre cuando a veces hay comentarios un poco así un poco comentarios de las mismas mujeres que a mí me choca todavía entonces es una cuestión de educación y de venir de casa yo creo que nos queda todavía un poquito esperemos algún día que estas brechas pues realmente no existan yo tengo la esperanza que sí soy bastante optimista porque si no lo soy pues no sé y confío mucho en las leyes y en las normas obviamente porque yo creo que esto y políticas públicas yo creo que esto también nos ayuda un poco a que todo vaya mejorando bueno voy a cerrar con esta intervención de Andy que yo creo que que ha cerrado muy bonito creo que no hay nada que apuntar después de ella así que creo que daros las gracias a todas las chicas en plan por haber sacado un ratito en plan para juntarnos hoy aquí que a veces es complicado juntarnos todas así que muchas gracias por haberos juntado para estar hoy aquí y hablar de este papel de la mujer que es tan importante luego agradecer a todas las chicas que nos vean y nos escuchen hoy felicitarlas por este día de la mujer así que bueno creo que va a haber una segunda parte porque nos han quedado muchas cosas por hablar y creo que se ha visto que nos gusta mucho hablar yo prometo hablar menos en la segunda parte yo he vestido aquí y creo que con esto también se ve el buen rollo que hay en el equipo así que no creo que haya problemas porque seamos mujeres las que estemos trabajando en un mismo equipo así que bueno pues muchas gracias y esperemos que nos podamos juntar en otra ocasión adiós adiós gracias a todos adiós